Ahora el sabor crece Mirita naranja, ahora es mi fresa para que todo el mundo la pueda saborear Toma tu litro Comparte tu litro Con su segura tapa El sabor Toma tu litro Comparte tu litro Mirita naranja Mirita naranja, el refresco con mejor sabor a naranja Ahora en litro